Hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos ustedes. Acá estamos nuevamente, donde vamos a hablar más allá de lo que son los sistemas, lo que son la forma de jugar de los equipos. Si existe la táctica fija, si existe ganar los partidos a pelota parada. Y lo vi con un estudiante en Argentina, estudiante de La Plata, me acuerdo perfectamente de ese equipo y eso que fue en 1968-1969, donde un equipo chico, cuando tiene que enfrentar a los grandes equipos, que en aquel momento la distancia eran abismales por las figuras que tenían, porque no es como ahora que se venden tan rápidamente los jugadores, sino que un jugador de gran categoría, ídolo y ya figura de un equipo, ese jugador jugaba 10 años, 15 años. En el caso, por ejemplo, Bochini independiente, Beto Alonso jugaba en River, JJ López, Filiol en el arco en River. Es decir, las grandes figuras difícilmente desaparecían como es ahora, porque ahora es una cuestión económica por los clubes, hay una venta. En aquel entonces, las grandes figuras que tenía River, Boca, los grandes equipos, San Lorenzo, Racing, Independiente, no era fácil para un equipo, por este caso que estamos hablando, que era estudiante de La Plata, este equipo era un equipo diferente que sabía a dónde tenía o cómo podía ganar los partidos. Y utilizaba mucho lo que es la pelota parada. La pelota parada, saber explotar hacia ciertos jugadores, dónde va el balón. Es una dificultad que tenemos los técnicos, que se puede hacer con trabajo, con sincronización, que el jugador entienda de que no todos tienen que hacer el gol, sino que vamos a trabajar en equipo para que uno haga el gol o uno haga una cierta jugada especial, trabajada, por supuesto, y después desarrollada en el campo de juego. Y esto también lo vamos a explicar en el pizarrón para que ustedes tengan mejor detalle de lo que estamos hablando. Bueno, vamos a seguir como estábamos hablando de lo que es la táctica fija, donde considero yo que cuesta más trabajar, cuesta más entender la importancia de alguna vez abrir un partido o definir un partido. Vamos a dar algunos ejemplos para que ustedes se vayan dando cuenta que hay cosas que considero que se pueden hacer tranquilamente dentro de este fútbol. Vamos a poner el caso de acá, acá está la pelota, y acá hay un FAO, hay un FAO ya dentro del campo rival. Los Rojos es el equipo que tiene la ventaja de la infracción. Vamos a parar lo normal de todo equipo, el lateral derecho, el central, el central izquierdo, por supuesto, acá su lateral izquierdo, acá baja el volante, seguro. Estamos poniendo los volantes de ellos. Lo que hacen generalmente todos los equipos, ¿no? Bajar todos, haciendo dos líneas, dejando un solo delantero. Y acá es cuando considero yo que a través de una estrategia, a través de ciertos movimientos del jugador, tenemos acercamiento a la pelota, acá está la infracción. Este jugador tiene, como ustedes saben, tanto este jugador como este jugador como este jugador, tiene que estar a 9.15. Si no, la inteligencia de este jugador, de decirle al árbitro, la distancia adecuada. ¿Para qué? Para una sencilla razón. Para el acercamiento de la distancia de los 9.15 hacia la pelota, hacia la pelota, para ver qué hace este jugador o qué hace este jugador. Debido, si este jugador se acerca, generamos ya un mano a mano. Se genera ya el mano a mano con el mejor jugador que considero tiene nuestro equipo, que es el jugador que buscamos que desequilibre, que tenga ese dribbling en el uno contra uno. Generarlo mano a mano siempre es sobre la banda. ¿Por qué? Sobre el sector de la jugada. Porque generalmente hay que explicar que no hay un libero en esta situación. No hay un libero. Y el central no puede venir porque obligamos con el 9 que preocupe en el sector. Si el central viene mucho, como ustedes verán, si yo hago que este central venga a hacer una cobertura para que este señor no tenga mano a mano, acá se mueve entre este jugador y este jugador, queda un espacio para el segundo 9. Generamos el segundo mano a mano. Es decir, jugada hacia la derecha, hacia la banda, jugada ya perfilada, hacia adentro. Si bajan los contenciones, que es muy fatigable que bajes. Sí, está bien. Nosotros subimos también los volantes. Siempre le trato de decir a mis jugadores buscar el hombre a hombre. Es decir, si el jugador está acá a una expectativa, esperando la salida, y ve que este jugador se incrusta en la línea defensiva para no dejar el mano a mano, él va como un segundo 9. Siempre buscando esos manos a manos. Vamos a adelantar un poco, para seguir explicando que hay más jugadas, adelantamos las líneas de la inflación. Ya la inflación es más cerca del área. Es muy factible, y esto lo digo, porque cuando me inicié en esto, yo fui arquero, fui portero. Ya cuando la pelota está cerca de una línea del arco, cerca de lo que es el área, generalmente el arquero ya empieza a poner dos hombres. Mínimo dos hombres. Y dependiendo quién es el tirador, hasta he visto tres hombres en la barrera. Dependiendo, vuelvo a repetir, quién es el tirador. Pero vamos a hacer la situación, cuando hay dos hombres en la barrera, generalmente ya el rival baja en todos. Ya difícilmente dejan a alguien en ataque. Generalmente ya empiezan a bajar todo, se cierra la línea, se cierra el volante por afuera, se cierran los dos volantes de contención, generalmente baja este a la barrera, el otro volante de contención, bajan los nueve, bajan todos. ¿A dónde está la ventaja? Si ustedes ven, si está claro acá, los hombres, ¿a dónde está la ventaja? Muy sencillo, señores. Hay dos jugadores en la barrera, y yo tengo uno solo para patear. La distribución de los rojos con solo distribuirse bien al ancho de la cancha. ¿Qué es el ancho? Yo insisto que tengo que explotar también este sector y no solamente ir a buscar un centro. Exploto con dos jugadores por afuera. ¿Para qué? Para una atracción de estos dos jugadores. Empecemos por la parte A. Vamos a poner que este jugador se queda arriba y se queda uno solo, como muchos técnicos dicen, a expectativa. Entre medio de los dos. Entre medio de los dos, mentira, porque si hay un trabajo de estos dos, con un aviso del tirador, le dice, vamos a poner que este se llame Roberto y este se llame Oscar. Roberto, Roberto ya sabe que va a picar. Este jugador lo tiene que seguir. Porque si no lo sigue y se queda a expectativas, como dicen muchos, yo creo que acá hay una pelota de jugada de gol. Lo va a seguir. Entonces quedó la jugada por afuera. factiblemente en lo que es el profesionalismo, quizás en el llano, en la universidad, en los colegios, pueden cometer este error y hay que saberlo aprovechar. Cuando ponen un solo jugador, vuelvo a repetirla, que está clara, está fácil. cuando ponen un jugador trabajar con el tirador, decirle el nombre a este jugador, este se queda en posición por afuera y la explosión de un pique de 15, 10 metros, para que este jugador, si no lo sigue, juega de gol. Pero hay que trabajarla, para tener un buen tirador. hay que entrenarla, hay que practicarla, sale. Acá estuvimos hablando, tanto de un sector, como el soltador izquierdo es igual. Podemos hablar, donde, para seguir primero en esta asistencia, donde hay un saque de banda. En todo saque de banda, ya en campo rival, termina como un contragolpe. Porque ya en una jugada acá, no podemos mandar, lógicamente, todo el ataque. Tenemos uno de apoyo, tenemos un central, lógicamente, acá, y tenemos el otro, superando, por las dudas, del sector, donde está el saque de banda, estar bien parado, con jugadores de recuperación. Y ya en este saque de banda, yo no veo ningún jugador que esté así. Ya después veremos si lo marcan, pero hay veces que no marcan al propio que hace el saque de banda. Entonces, tenemos que estar protegidos. Generalmente, en un saque de banda, la mayoría de los equipos dejan dos. Cuando hacemos el saque de banda, si paramos, normalmente, cubrimos el sector del rebote, el sector de ataque, un jugador allá, a media agua, se le llama a media agua, porque está en una expectativa de ataque, y en defensiva. Tenemos dos jugadores, tranquilamente, que tienen que estar en el rebote, en el rebote de afuera del área, que van a ocupar a los hombres, dos puntas, lógicamente, siempre están los dos puntas, y el jugador, como siempre hablamos, del extremo. Acá, sobra este jugador, entre comillas, porque si contamos bien, acá hay uno, el que saca, dos, y el tercer jugador es este. Si a este jugador se le ocurre, que me tiene que venir a marcar, acá mando, el tercer delantero. Ahora explico por qué. Para que este jugador haga esto. Ya, si el señor viene a marcar, a una posición de marca, y no se queda en punta, de contragolpe, quiere venir a bajar, yo tengo que mandar a este jugador, a ataque, para volver a generar. Para volver a generar. Se hace solito el movimiento, trabajado, y este jugador va, como tercer delantero. Es decir, el volante, extremo, derecho, ya es un, delantero más, para yo volver, a lograr, los mano a mano. Siempre, tratando de lograr, los mano a mano. Quiero que juegue, estamos, nos están marcando, tenemos marca, quiero que, que este jugador, llegue acá. Entonces, la atracción, lógica de pantalla. Como que vengo, para que este jugador haga esto. ¿Qué genera? Que cuando, si este jugador, me sigue un poquito, genera acá, una distracción, para generar un espacio. Vamos a poner, que este jugador, cuando hace así, no lo sigue. Pero como este va a picar, igual, y este lo va a seguir, bueno, la pelota se la doy acá. Generalmente, busco acá, las piernas cambiadas, las famosas piernas cambiadas, el zurdo por derecha, el derecho por izquierda. ¿Por qué? Porque fíjense que, cuando se me ven, con el saque de banda, queda completamente, con todo el perfil zurdo. Como es una cuestión, trabajada, a pelota parada, hay tiempo, posicionalmente, de saber poner el zurdo, o saber poner el derecho. Los saques de banda, se ve a poco, vuelvo a insistir en esto, poca importancia en el fútbol. Pero ustedes que miran, en este deporte, vean la cantidad, de todos los saques de banda, que hay, contra golpes, que hay jugadas del rival. Yo creo de que, esto que estamos hablando, bueno, yo creo que algunos de ustedes juegan, me imagino que puede ser en la universidad, puede ser en el llano, algunos que hagan, más o menos, estudiadas, dibujadas, en una hoja, más o menos lo que estamos hablando, y siempre, como digo, son buenos los comentarios. Voy a terminar con el córner. No nos olvidemos que en el córner, es la única jugada, si ustedes ven, que tenemos, si tiramos el córner así, tenemos un jugado menos. Porque acá necesitamos uno, que tire, que haga el shoot, de patear. Entonces, si contamos, tenemos un jugado menos. Por eso siempre es bueno, trabajar, que venga un compañero. ¿Para qué? Si viene uno solo, acá se genera un dos contra uno. Obligamos al dos contra dos. Al generar el dos contra dos, ahora viene una cuestión, de que acá hay una igualdad, de jugadores. ¿Por qué? Dos acá, ocho acá, y ocho acá. Hay una igualdad. ¿Qué logramos? Tener una paridad. Lo que cuando no se hace, con la tracción esta, tenemos un jugador de menos para cabecear. Más allá de que tengamos grandes cabeceadores, no estamos aprovechando el córner. No estamos aprovechando el tiro de esquina, porque nos está faltando, por lo menos la igualdad. Aunque tenga un muy buen tirador, no aprovecho algo muy importante, de que es acá sacar ventaja. Para sacar pequeña ventaja, porque estoy buscando los mano a mano, entonces ya es sacar una ventaja, la tracción con un jugador. Con experiencia que fui arquero, el córner, generalmente lo más difícil para un arquero, es en el área, en el primer palo. Es decir, si el córner es de este lado, acá. Si el córner es del otro lado, acá. Generalmente a mí más se me complicaba, cuando la pelota, la queremos tirar en esta zona, la pelota cambiada con el zurdo, y a donde tengamos buenos peinadores ahí, que la puedan peinar o cabecear en el primer palo. Si la jugada la necesitamos, casi de lo que es el punto del penal, al vértice del área chica, del lado contrario del córner, ya lo más conveniente es el derecho, lógicamente con la pierna misma, del mismo perfil de donde es el córner. Me quería despedir de ustedes así. Estamos en Vivo Blog, para que me sigan viendo, semana tras semana. Sigo diciendo que gracias a ustedes, me gusta esto, espero que a ustedes también les gusten. Con el Twitter y con Vivo Blog, estamos todos juntos. Chau.